Este es un video donde está Lynn, que es este gatito Snowshoe, le gusta mucho que le rasquen su pancita y le gusta también que le rasquen debajo del mentón, pero disfruta mucho estar con sus humanos, aquí estaba dejándose que lo consintieran y pues yo grabando el gat memories, los recuerdos gatunos, si ven sus ojitos así bien brillositos, los tiene azulitos y su pelo está bien suavecito, es un gato muy amistoso, pero le gusta mucho la atención, que lo estén agarrando, que lo estén acariciando, pero cuando él quiera, en este caso se estaba dejando acariciar su pancita y él mismo fue el que se puso ahí en el mueble, a un lado para que le acariciaran su pancita. Y eso es todo, gracias por ver, te puedes suscribir aquí. Gracias. 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 Gracias.